Sonora Esto es Alimenta tu Mente Come frutas y verduras Hoy nos vamos a alimentar con Marie Kondo Marie Kondo es una consultora japonesa especializada en la organización ha escrito cuatro libros sobre organización que en conjunto han vendido millones de copias en todo el mundo sus enseñanzas van sobre cómo mejorar la calidad de vida desde la organización del espacio personal en 2015 fue considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de nuestro planeta hoy nos acercamos a su sabiduría con esta frase el espacio en el que vivimos debe ser para la persona en la que nos estamos convirtiendo ahora y no para la persona que fuimos en el pasado La organización del hogar la organización de tu espacio de tu oficina de tu escritorio de tu auto de tu mochila de tu cartera de tu billetera es algo profundamente importante en tu psicología en tu salud física en tus relaciones interpersonales porque refleja entre otras cosas un estilo de vida refleja una mentalidad y lo lindo de Marie Kondo es que nos enseña a ponerle atención a eso que muchas veces damos por sentado que es nuestro contexto nuestro entorno y entonces parece que estamos hablando de organizar los libros o estamos hablando de desapegarnos de algunos objetos no estamos hablando particularmente de en qué persona nos estamos convirtiendo voltea a tu alrededor sobre todo si estás en casa o si estás en tu oficina o si estás en algún espacio que tú consideres propio personal observa los objetos que hay ahí de qué te hablan te hablan de tu pasado te hablan de una falta de sentido hay objetos por ahí que no tienen ninguna importancia que simplemente pues ahí están y ahí han estado y alguien los puso un día los compraste y pues ahí se quedaron o cada uno de los objetos que te rodea está ayudándote a convertirte en una mejor versión de tu propio ser pueden ser unos audífonos o puede ser una taza sucia o puede ser lo que tú me digas pero cada uno de los objetos que tienes a tu alrededor significan algo de ti nos hablan de tu escala de valores nos hablan de qué tan importante es para ti tu salud o nos hablan del tipo de trabajo que haces nos hablan de de qué estás esperando para el día de mañana nos hablan de un montón de cosas cada elemento y entonces Maricondo lo que te recomienda es ok vamos a sacar todo vamos a limpiar el espacio vamos a poner todo esto sobre una superficie que te permita contemplar los objetos porque en ese momento lo que pasa es que te permites contemplarte a ti esto este objeto que tienes en la mano velo tócalo siente para qué es para quién es qué representa cuál es su función y por tanto es algo que debes de tener o es algo que debes de dejar ir cuando tú dejas ir mira estás dejando ir tu pasado estás liberándote y estás perdonando estás encontrando en ti la posibilidad de transformar tu vida la línea de tiempo de tu propia vida a través de los objetos que tienes cómo te gustaría ser el día de mañana pues tienes que crear el entorno que te lo permita incluso hemos platicado alguna ocasión sobre la importancia de que las personas que te rodeen te ayuden a moverte del pasado hacia el futuro hay muchísimas veces que nos rodeamos de personas que fueron importantes en el pasado pero que para nuestro presente para nuestro futuro ya no aportan personas actividades y en el caso particular de Maricondo donde pone el énfasis es en los objetos estos objetos que tienes frente a ti que tienes a tu alrededor tienen que estarte convirtiendo en una mejor versión de tu propio ser encuentra en la organización una herramienta más de crecimiento esto fue Alimenta tu mente por Sonoro esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos El espacio en el que vivimos debe ser para la persona en la que nos estamos convirtiendo ahora y no para la persona que fuimos en el pasado Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.